Estamos viviendo un momento, yo diría que, pues que muy importante para nuestro país, muy importante. Creo que de eso no cabe duda alguna, que estamos viviendo un momento delicado e importante para España. Y en este momento delicado, especial, complicado para nuestro país, para todos los españoles, yo creo sinceramente que lo que quiere la inmensa mayoría de la sociedad española es moderación y confianza. Moderación, confianza y partidos que trabajen por el futuro de nuestro país y por el conjunto de todos los españoles. Eso es lo que yo creo que quiere la inmensa mayoría de la gente. Y sin duda alguna, hoy más que nunca, el Partido Popular representa la moderación, la confianza y el trabajo por el futuro de España. Sin duda alguna. Luego ya sabemos que está la radicalidad. Bueno, la radicalidad y los radicales están muy bien cuando se ponen a hablar. Pero a la hora, luego de trabajar por el conjunto de la sociedad, sea de la sociedad de un pueblo, de una ciudad, de una región o incluso de un país, a esa hora, esa radicalidad se transforma en nada. Porque la radicalidad no lleva un proyecto detrás. No hay nada que lo sustente. Nada más que muchas veces, lamentablemente, el odio y la frustración. Y eso no es lo que nosotros queremos para nuestro país. Y desde luego eso no es lo que representa el Partido Popular. Otra vez, ese anuncio del presidente de la Generalitat de Cataluña de que quiere hacer algo imposible. Ese anuncio del presidente de la Generalitat de Cataluña diciendo que quiere dividir a nuestro país, que quiere dividir Cataluña, que quiere fraccionar la sociedad española, que quiere fraccionar la sociedad catalana y que eso está por encima de cualquier interés del conjunto de los catalanes o del conjunto de los españoles. Y solo tenemos un mensaje que dar, que es muy simple. Que en democracia nadie está por encima de la ley. Por eso, precisamente, se identifica, sobre todo, la democracia frente a otros sistemas. Porque nadie está por encima de la ley. Y nadie se puede creer más que nadie, más que nadie en democracia, por tener un puesto. Nadie está por encima de la ley. Y como nadie está por encima de la ley, nadie puede utilizar su interés personal o partidista para estar por encima de la ley. Porque ¿cómo va a hacer un presidente autonómico que se salta la ley para que luego los ciudadanos cumplan las leyes que él mismo dicte? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué legitimidad? ¿Cómo puede un dirigente político e institucional decirle a sus ciudadanos que no deben cumplir la ley y que él va a ser el primero que la va a incumplir? Pues el mensaje es bien sencillo. No puede hacerlo. En democracia no se puede estar por encima de la ley. Porque la ley es la que nos iguala a todos. Y todos somos iguales. Y todos tenemos las mismas oportunidades. Sobre todo porque somos iguales ante la ley. Esa es la gran conquista de la democracia. Esa es la gran conquista de la democracia. Y por lo tanto no lo podemos consentir. Y hay que recordarle al presidente de la Generalitat de Cataluña y a todos los que le acompañan en esta aventura imposible, que no tiene nada de romántica, de lo que tiene es de una aventura sin sentido y ciega que lleva a Cataluña al abismo. Hay que recordarle que la soberanía del pueblo español está por encima de ningún interés particular o partidista, sea de los que hoy dirigen la Generalitat de Cataluña o sea de los que la quieran ocupar. Eso es así de sencillo y así de claro. Y que desde el Partido Popular no vamos a consentir que la soberanía del pueblo español y la capacidad de decisión que tenemos todos los españoles sobre el conjunto de nuestro país esté en manos de que se lo ve por su interés personal, por su interés partidista o por su interés particular. Yo reitero, a pesar del insulto, de la descalificación, a pesar de las contradicciones constantes, del gobierno socialista y de Podemos de Castilla-La Mancha, si Podemos le retira su apoyo al señor García Page, el Partido Popular, para todo aquello que sea bueno para nuestra tierra y para los ciudadanos, los hombres y mujeres de Castilla-La Mancha, estará para apoyarlo y desde el consenso para sacar adelante a nuestra tierra. Y es muy importante recordar algo que a algunos no les gusta recordar, porque yo comprendo que cuando se es presidente sin haber ganado las elecciones no gusta que a uno se lo recuerden. Es importante recordar, ¿verdad? Y lo sabemos todos, que en esta tierra nuestra quien ganó las elecciones fue el Partido Popular. Que en esta tierra nuestra quienes ganamos las elecciones fuimos nosotros. Y hacer un ofrecimiento cuando se han ganado las elecciones al que las perdió y que se queda con minoría en las cortes es un ofrecimiento muy generoso. Y lo mínimo que se merece el Partido Popular es que se le respete por el ofrecimiento y no que se le conteste con el insulto. Eso es lo mismo.